Mi bebé se queja mucho. Hola, soy la doctora Abril Espinosa, pediatra y puricultora de la Universidad Central de Venezuela, promotora de lactancia materna. Mi bebé se queja mucho. Bien, si tu bebé se queja, dependiendo de la edad que tenga, puede ser parte, si las quejas no son habituales, no es algo que es diario, no es rutina, puede ser parte del desarrollo de su personalidad. Ahora, si notas que tu bebé está todo el tiempo quejándose, quejumbroso, con ganas de llorar, sí es importante que identifiques por qué causa es, es decir, si por ejemplo se queja y en qué circunstancias están asociadas a ello. Es decir, por ejemplo, si siempre después que come se queja, o se queja y aprieta la barriguita y los puños, o se queja solamente para dormir, para que puedas comentarlo con tu pediatra y saber cuál es la causa. Igual recuerda dejar cualquier duda atrás de nuestro muro de Somos Mamás.